En el mes de octubre del año 2018 se le dio apertura a un nuevo centro de estudios mexicanos en la ciudad de Boston, siendo este la creación más reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México de los 14 centros con los que cuenta en Europa, América y África. Para contarnos más nos acompaña el director de la UNAM en Boston, nuestro amigo Benjamín Juárez Echenique. Un placer, bienvenido a Encuentro Latino. Encantado de estar aquí y desde luego compartir con ustedes que la Universidad Nacional Autónoma de México, que como decíamos hace un momento es la más antigua del hemisferio, fundada en 1551, pues en un esfuerzo por tener sus estrategias de ser una institución internacional y de servir a la comunidad latina y a la comunidad mexicana, abre este centro en Boston, auspiciada por UMass Boston, que con gran generosidad nos ha dado un espacio y permite que alumnos mexicanos de muchas carreras distintas puedan venir a estudiar a esta gran ciudad, que realmente la salud y el conocimiento, la innovación son el negocio de Boston. De Boston. Diría usted, Benjamín, que la misión principal de la UNAM es apoyar a tareas fundamentales como son la enseñanza, en este caso la investigación, por lo que veo y lo que he leído, lo que usted conversa y cosas por el estilo, ¿no? Además de, las universidades americanas tienen como misiones la investigación y la educación, pero las universidades públicas en México tienen como misión, además de la educación y de la investigación, la difusión de la cultura. Muy bien. Entonces, todo lo que nosotros vemos, este maravilloso programa de televisión, el que comamos guacamole o el que comamos comida latinoamericana, moros con cristianos, habla ya de que la cultura latina está dentro de la vida de la Unión Americana y por eso que una película como Roma gane el Oscar como mejor película de lengua extranjera, qué bueno que ganó el Oscar, pero no es lengua extranjera, porque ya el español que se habla en Estados Unidos ha hecho que después de México haya más hispanohablantes en Estados Unidos que en España o en Colombia. Así es. Están en tercer lugar. Así es, así es. Esa es otra función que tiene la UNAM aquí en asociación con el Instituto Cervantes, con la Universidad de Salamanca y con la Universidad de Buenos Aires. Entonces, se formó un consorcio que certifica el conocimiento del español para extranjeros. ¡Wow! Para que si quieren dar clases de español, si quieren ir a estudiar a una universidad del mundo hispanohablante, toman este examen y los califica como el nivel que tengan. No es así de una rigidez que solamente los grandes expertos, sino es más bien un examen diagnóstico que le permite a la gente seguir aprendiendo este lenguaje maravilloso. Como director del Centro Benjamín de la UNAM acá en Boston, ¿cuáles son algunas de sus metas que usted tiene programadas? Bueno, desde luego abrir puertas y caminos, puentes de ida y vuelta con todas las universidades de la Inglaterra. Obviamente, UMAS es el lugar donde tenemos asiento, pero hay ya trabajos de colaboración con BU, con Harvard, con MIT y queremos abrirlo a otras instituciones como Dartmouth. La semana que entra tendremos reuniones con colegas de Tufts y realmente hay ya un largo historial de latinoamericanos y mexicanos que han hecho una gran carrera. El rector de MIT es venezolano. Uno de los premios Nobel de México estudió, además del UNAM, en el MIT. Y es bueno que lo mencione porque mucha de nuestra gente, de los hispanos, de los latinos, ignoran esa parte. Claro. Porque MIT es reconocida en el mundo, por ejemplo. Número uno. Exacto. Y muchos ignoran esto, de que tienen un hispano, un latino, o nosotros estamos bien representados, en este caso, en una universidad que es una eminencia para las investigaciones que se hacen para el mundo. Y ahí tenemos un latino. Exacto. Eso es muy importante. Y lo mismo podemos decir de Harvard, de BU. Exacto. De, como profesores, como alumnos que contribuyen a hacer del mundo un mejor espacio. Sí. Usted, por ejemplo, en el caso de usted y ustedes, los que conforman acá la UNAM en Boston, ¿cómo piensan ayudar a nuestros estudiantes latinos directamente? Bueno, gracias a la Universidad de UMass, se les da a ellos el sponsorship para que tengan su visa. En este momento, obviamente, tienen que ser estudiantes de la UNAM, de cualquiera de los campus que tienen. Y tienen la posibilidad de pasar seis meses en la ciudad de Boston, en lugar de escribir una tesis, antes de recibir la licenciatura. Y durante esos seis meses, además de trabajar en el centro, hacen trabajo social a través del Gaston Institute con la población latina de East Boston y de otros lugares de la Inglaterra. Y también asisten a clases a donde les abran las puertas. Ahora estamos viendo que vayan al Instituto Smithsonian Harvard de Física, que vayan a algunos programas en el campus médico de BU y en otros programas de BU. ¡Qué bonita la colaboración! Luego, que hagan trabajo académico, que asistan a conferencias. Seguramente, algunos de ellos después querrán venir a hacer su maestría o su doctorado por acá. ¡Qué bien! Y demostrar que el latino tiene las mismas credenciales, el mismo talento. Las mismas condiciones. La misma injundia y que sí se puede. Así es. Finalmente, un mensaje para nuestros televidentes de Encuentro Latino de parte de ustedes. Bueno. Ahora con UNAM en Boston. Claro, que la UNAM es la universidad de todos, es la Universidad de México, pero de todo el mundo latino. Y que estén muy atentos a nuestros programas, a nuestras conferencias, a nuestros programas en línea, a las ayudas para migrantes y desde luego a las actividades culturales, que seguramente van a ser del interés de todos. Porque si algo tenemos los latinos, es un gran amor por nuestra cultura. Así es. Toma Jami, muchísimas gracias por su tiempo y felicidades de nuevo por ser el director de la UNAM acá en la ciudad de Boston. Gracias. Ahí los esperamos. Un placer. Para más información sobre el Centro de Estudios Mexicanos UNAM en Boston, usted puede llamar al número de teléfono 617-287-3872. Usted también puede visitar su página web en la dirección que aparece en pantalla. Ahora tomamos una pequeña pausa y regresamos con más en Encuentro Latino. No se vayan.